Buenas noches, bienvenidos a su programa Simplemente Polémicos, nosotros muy felices de contar como cada domingo con su sintonía y mandarle muchos besitos a todas las personas que en las redes sociales siempre están ahí escribiéndonos que nos auguran muchísimos éxitos, muchísimas gracias y mi dirección en Twitter es arroba Fidelina Artiles y la de nuestro programa es arroba muy polémicos, hola chicos Hola, hola Fidel, José, ella está muy muy hoy, no puedo con ella, es que no es para menos el programa de hoy, es una bomba Es una bomba, como así Yo estoy pero no voy a decir nada, señores bienvenidos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos Créanme que hoy le tenemos un programa súper espectacular, que usted ni se imagina, oiga, usted ni se imagina lo que tenemos para hoy Y si tú quieres seguirme en Twitter puedes hacerlo en josefrayitadebajojimenez83, sígueme Hola de este lado, pues Vladimir Moquete, pues si quieres seguirme en Twitter puedes hacerlo a través de arroba Vladimir Nice Y juntos estaremos compartiendo muchísimas informaciones interesantes Señores, nueva vez durante la próxima semana, la semana pasada quedamos por tercera semana consecutiva como el programa número uno de la televisión UHF en República Dominicana Bueno, eso merece un fuertísimo aplauso Gracias por todos nosotros El sacrificio ¡Bravo! Entre todos los canales que se transmiten a nivel de Santo Domingo Bueno, y me han reportado inclusive sintonía desde San Cristóbal, desde Villa Altagracia Nosotros estamos número uno, y eso es gracias a ustedes Y para nosotros continuar manteniendo ese liderazgo en el rating y en la audiencia En esta ocasión le hemos preparado un programa sumamente interesantísimo. Bastante, bastante. Me encanta el programa de hoy, señores. La polémica en vivo. Hoy nosotros estaremos presentando el travestismo en la República Dominicana. Te veo sudando, Vlad. Bueno. Yo te voy a estar nervioso, mano. O sea, aquí vamos a tener invitados muy especiales, muy controversiales. Dale, dale nombre, Fidel. Queridísima Mía, que estará también... ¿Quién? 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 Pero no Mía Cepeda. Mía Cepeda en Simplemente Polémicos en la noche de hoy. ¿Quién más? Y también Fonsi Fox, que estará también debatiendo este tema tan picante con nosotros. ¡Guau, guau, guau, guau! Esto va a ser un programa sumamente espectacular. Y como de costumbre, también tenemos a nuestra doctora Cava, al especialista, que estará también tratando este tema tan especial con todos nosotros. Yo quiero saber mucho más del travestismo en la República Dominicana. ¿Qué les parece si vamos al siguiente reportaje que nos tienen preparado? Veamos. El travestismo o transvestismo es una identidad transgénero en la que una persona de determinado género biológico utiliza la definición socialmente asignada al género opuesto. El travestismo puede implicar un deseo transexual del individuo en que desea que se le reconozca como una persona del género opuesto en la que su identidad de género es discordante a su género biológico. El travestismo puede presentarse en personas de diferentes orientaciones sexuales y por diversos motivos, como la infiltración, las representaciones dramáticas, el entretenimiento, el transformismo, la adaptación social y como fetichismo. La transformación de vestuario es recurrida frecuentemente en varios géneros dramáticos para la representación artística de personajes. Cuando una persona adopta por motivos artísticos, la actitud y manerismo de un personaje, este se convierte en transformismo. El drag es un tipo de transformismo en el que se practica el cross del fin con motivos satíricos. El travestismo, como un fetiche o parafile sexual, es conocido como fetichismo travestista. La principal diferencia entre transvestismo y transexualidad es que en el primero la discordancia existe entre el género y los roles sociales asesorados a cada género, discordancia del subgénero, mientras que en la transexualidad existe una discordancia entre la identidad de género propia y el género biológico. El contacto y publicidad puede comunicarse con nosotros al 829-910-5031 o escríbanos en Twitter a arroba muy polémicos. Bueno, aquí estamos en su programa Simplemente Polémicos con un tema muy, pero muy fuerte, muy picante, con invitadas que dan la talla para este programa del día de hoy. ¿Verdad que sí, Ladi? Así es. Yo creo que recibamos de inmediato a nuestro set que ya se encuentra con nosotros. Dos grandes figuras de los medios de comunicación en la República Dominicana. Hablamos de nuestra queridísima Mía Cepeda. Bienvenido, Mía, a nuestro programa. Bienvenida. Bienvenida también tú, cariño. Hola, hola. ¿Cómo están, chicas y chilos? Bienvenido. Y también tenemos a Fonzi Fox, también presentadora de televisión. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí bien polémicas nosotras, Mía. Bueno, me siento medio incómoda porque no acostumbré a estar tan tranquila. No, porque hoy vinimos de secretaria, Mía. Es que tú estás bonita. No, no, yo nací bonita igual que tú. Yo nací bonita igual que tú. Es un defecto de favor. Sí, definitivamente. Pero oye, que mareadora es ella que hoy es el día de la secretaria. Sí, es que a Nelson hay que agarrarlo por las bolas y guindarlo. Muy fuerte. Porque no me avisó que este programa era esta hora a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Bueno, pero no importa. Tú naciste bonita. No importa. Con las pechugas al aire. La Barbie polémica. Y con el C-U-L-O al borde. Muy fuerte. Bueno, vamos a seguir con el tema. Y tendremos también aquí a la licenciada Cava, el travestismo. Ah, yo no hago nada aquí, me voy. Te dejo travestismo. No, 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 pero espérate. No. Nos puedes ayudar también. Ah, ok, ok. Espérate, tranquila. Correcto, correcto. Con nosotros, así es, tenemos a la doctora Cava que nos va a estar hablando acerca de este interesante tema. Doctora, bienvenida. Hola. Gracias, bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio. Correcto. Y gracias por la bienvenida. Doctora, vamos a entrar en materia de inmediato. porque me interesa el tema. Quiero saber acerca de eso. ¿Qué podemos definir nosotros como travestismo? A ver, doctora, aquí está eso. Sí, el travestismo es una elección de vestirse con las características predominantes de la vestimenta y actividades sociales del sexo opuesto. O sea, que yo puedo ser travesti ahora mismo, o sea, yo soy travesti. Bueno, no, no. ¿El sexo opuesto? El sexo opuesto. ¿Cuál es tu sexo, Fidelina? Yo soy como mía, que no sé nada. ¿Cuál es tu sexo? ¿Cuál es tu sexo? ¿Cuál es tu sexo biológico? Yo soy una chica, una femenina, pero como mía aquí dice... Yo soy una chica también, espérate. Como mía dice que no hace nada aquí. No, 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 no. Ahora te voy a decir una cosa, cariño. Tú puedes ser travesti, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Si decides vestirte de hombre. De hombre, por supuesto. Porque travestirse, claro. Porque travestirse, claro. Eso sería un machito. Podemos, sí. Si te vistes de varón. Si te vistes de varón, exactamente. Ahora es del sexo opuesto. Por supuesto. Y yo te voy a decir algo. Fonsi, la señorita, que la señorita nunca tuvo nada, y yo, que sí soy señorita, y soy honrada seria y casada. Casada y señorita sobre todo. Sí, 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 sí. Estás como la mía. Casada mía, casada. ¿Tienes un nuevo amor? ¿Tienes un amor? No, yo siempre he tenido un solo amor. Un solo amor. Sí, claro que sí. Yo siempre he sido fiel. Pero ese no es el tema. Ok. El tema es, el tema es, que la señorita aquí y yo, en una época fuimos travestis. Ahora somos transexuales. Viene pregunta, doctora. Perfecto. Diferencia entre el transvestismo y el transexualismo. La diferencia es la relación con su sexo biológico. O sea, el transvestista no está en desacuerdo con su sexo biológico, pero el transvestista sí. Y hay procesos evolutivos desde transvesti hasta el transexualismo. Exactamente, porque por ejemplo, cuando el señorito aquí y la señorita aquí empezamos con el cuento de vestirnos de mujer, de empezar a hacer lo que nos gustaba. ¿A qué edad? Lo que nos gustaba y cómo nos sentíamos. ¿A qué edad mía? No, esos 18, 19. Entonces uno lo hacía, tú ves, escondido, alguna ocasionalmente, porque ya tú sabes que las pelas venían fijas de los papás que siempre quieren controlar a una. Entonces ya luego cuando uno es mayor de edad y uno empieza a hacerse independiente, uno empieza a tomar decisiones para hacer lo que uno quiere 24 horas al día. ¿Y resulta polémico ser travesti? Claro que sí, mi amor, imagínate. Y sobre todo en este país, mi amor, que esto es un campo. Porque óyeme, una cosa que pasa que muchas personas dicen, cuando ven a uno, un ejemplo, dicen, mira cómo se cambió ese porque yo lo veía y él no era así antes. Yo siempre fui niña. Oye, como dicen, se volvió gay, dicen. No, 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 no. Es que uno no se vuelve, uno nace. Uno nace, lo único que es como tú decías. Desde que yo tengo tres, tenía. Ya no queda nada de Martín. ¿Quién es ese? Ya no queda nada de él. ¿Quién es ese? Ni de Alfonso, ¿verdad? Tampoco. Tampoco queda nada de Alfonso. Ese era mi nombre de hombre. Ah, eso eres tú, pero yo no sé quién era Martín. Yo pregunto, chicas. Yo a los tres años ya sabía lo que me gustaba. Y ya, por ejemplo, aquí hay una chica que está detrás de cámara que ya a los ocho años ella tenía relaciones sexuales con niños de quince. Porque le gustaban los niños ya de pequeñita. Mira, ¿y cómo viene? Hay muchas personas que dicen que eso no viene desde la niñez, que eso se va adoptando. No, mi amor, eso no es una adaptación, mi amor. Yo nací siendo mujer. Uno lo que sí con el tiempo, ya cuando uno es mayor de edad, uno puede tener la autoridad de uno hacerse ciertos cambios en contra de lo que viene siendo la familia y demás. Pero uno siempre nace así. Porque en mi caso, yo desde que tenía uso de razón, me visualicé como soy ahora. O sea, yo siempre dije, yo quiero tener mis senos, quiero verme como una mujer. O sea, nunca como... Un mujerón. Un mujerón. Porque tenemos dos mujerones aquí. Habíamos visto ya anteriormente trabajando en otros programas de televisión, ya como hombre, pero ¿cómo viene esa transición? ¿Qué? Así es. Tú trabajaste como hombre en televisión. Así es, correcto. Yo hace un tiempo, o sea, hace ya mucho tiempo. Y muy sincera. Sí, pero yo no sabía, yo no sabía. No, porque mía es mi amiga y hemos hablado, pero esa parte mía no la conocía. Yo no la sabía, yo no la conocía. Porque nosotros estamos bien empapados. Yo trabajé en el programa del Fenecido, Corporando a los Santos, en el Corpo, balé con Lorenzo. Tú eras bailarina. En el Corpo, balé con Lorenzo. Y un sinnúmero de cositas. O sea, que tú bailas súper bien y todo eso. No tanto ya. Ahorita lo vamos a demostrar, no se me ocurre. Ahorita tú, ella y yo vamos a ser las chicas del carro. Pero yo todavía no he hecho mi pregunta, señora. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Cómo ustedes pasan y cómo pueden manejar ese movimiento social de ser hombre a ser mujer? Porque yo estoy plenamente convencido de que las críticas fueron en su mayoría negativas. Oye, lo que te voy a decir. Uno que tiene la fortaleza, la valentía de enfrentar una sociedad como esta, porque para eso hay que tener un par de cojones bien puestos en este país para hacerlo. Y sobre todo para estar en la televisión y ser persistente. Oye, porque aquí todo el mundo quiere cerrar las puertas a todo el mundo. Oye, fuera de lo que es el ser gay, te la quieren cerrar. Imagínate tú siendo gay. Así es. La iglesia, ¿han tenido algún tipo de conversación con la iglesia? No me interesa lo que opine la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia a mí no me mantiene. Pero llevan una religión ahora sí me importa. Oye, religión nos salva, religión nos salva. Lo que me importa es tener una comunión íntima con Dios. Con Dios. Con Dios. Porque todas las iglesias, todas las iglesias andan detrás de una sola, de un solo ser llamado Dios. Dios. ¿Ustedes han tenido problemas legales? O sea, después que tuvieron el cambio. A nivel de documentos, por ejemplo. No, yo tengo mi foto de mujer en el pasaporte y tú. Yo también. Yo sí he sabido que tú has tenido muchísimos problemas con tu madre porque tu madre siempre ha sido religiosa. Sí, pero eso era antes. Ya a mi mamá le tocó aceptar. Me imagínate. Tengo entendido que tu mamá va a la iglesia. Sí, son cristianos. Mi familia es cristiana. Pero la mamá le está revelando muchas cosas. no, espera, con la iglesia. Aquí se están revelando muchas cosas personales. ¿Qué opina la familia? Mi familia me acepta, mis hermanas me aceptan. Mi papá me acepta y ya todo es cuestión de adaptación. Acuérdate que todo al principio es duro, pero ya después tú te acostumbras. sí. Doctora, una pregunta. El proceso de introducción. Bueno, yo me impuse, yo me impuse, olvídate porque, oye, en este país tú andar en las calles queriendo ser mujer cuando al principio ni ella ni yo nacimos con este cuerpecito ni con estas facciones tan femeninas ni tan bonitas, es decir, es un poco difícil porque hay personas y hay homosexuales que lo que hacen es el ridículo. Porque yo siempre dije, yo siempre dije que yo no voy a estar en la calle, mi amor, haciendo el papel de payaso ni de mofia de nadie. porque hay personas que no dan para una cosa que no se hacen. Hay personas que no ven a nosotras que andamos así en la calle, pasamos, nadie nos dice nada y ellos entienden que sin tener quizá la figura que nosotras pueden hacer lo mismo y cuando salen a la calle. Es una autoestima muy buena. Pero oye, muchísima. Déjame decirte una anécdota cortitica. Yo anoche estaba en la casa de la embajadora de Francia. Entonces ya tú sabes, yo estaba toda copeta divina, espectacularmente bella y fina porque lo soy, lamentablemente. Atlantemente, pero medesía, modestia y todo y aparte un ruido. Déjame decirte que todo el cuerpo diplomático estaba con los ojos encima de mí por lo bien que me veía y me felicitaron y todas esas cosas y para eso hay que tener mucha pero mucha personalidad. y quizás muchas personas la vergüenza o el miedo o el temor puede frenar a hacer algo como eso. Sí, también hay personas que no tienen el valor de hacer una cosa por el miedo de lo que digan. Y a mí que me importa lo que digan los demás, no me pagan mis dinero. Bueno, señores, vamos a seguir debatiendo este tema que está muy candente pero ya será después de una pausa bien cortita. Yo vengo con mis preguntas, ¿eh? Así es. Tú es, tú es, tú es. No, 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 no